Amigos de Perú Mundo Televisión y bueno, tenemos ahorita con nosotros a la agrupación Pasiones Peruanas una agrupación reconocidísima de Usaya, son unos muchachos que ya tienen un entrenamiento de años han ganado concursos a nivel nacional y tienen toda una trayectoria están haciéndose también con motivo de la convocatoria al concurso Mi Pueblo Baila que organiza el Centro Cultural de Ate y Max Orellana es trabajo cada uno de ellos que nos van a dar su punto de vista ¿Qué tal hermano? Buenas noches, ante todo, bueno, en este momento hemos venido a demostrar lo que nosotros hacemos en realidad y bueno, más que todo quería invitar a todo el público a que asistan al concurso Mi Pueblo Baila y también a la vez invitar a nuestra inauguración que se va a realizar el día primero de septiembre en el Club Quinches que está a la altura de la cuadra 4 de la avenida Las Torres bueno, lo único que podemos ofrecerles es que les prometemos que va a ser un espectáculo que nunca antes visto Marisol, estamos seguros de que tu presencia va a ser importantísima y quiero que hagas el llamado a las personas que ese día van a estar en el concurso o a las personas que tengan el interés de participar en el concurso y estar acá Bueno, buenas noches, mi nombre es Marisol, somos la Asociación Cultural Pasiones Peruanas y los invitamos a todos los ayeros y bueno, a toda la gente que quiera pues venir a ver este gran espectáculo somos un grupo relativamente nuevo y es nuestra primera inauguración pues así que esperamos el apoyo de todos ustedes y estoy seguro que no se van a arrepentir de ver este espectáculo A ver, vamos a ver por acá, por este lado, también vamos a conversar con otro de los integrantes una agrupación relativamente nueva, es lo que nos manifiestan ¿Cómo es una agrupación relativamente nueva? Bueno, llevamos ya cerca de dos años y medio chicos, antes sí hemos llevado, hemos bailado pero nos hemos reunido ahora en un grupo nuevo una nueva faceta de nuestra vida y ha sido pasiones peruanas Tu nombre, mi hermano, ¿y por qué te agrada bailar? Ronald, bueno, a esta ya la llevo sangre mis familias son artistas y nada, pues, todo es hereditario ¿Cuánto tiempo requiere una persona ensayar Saya para que pueda tener la performance que tienen los integrantes de pasiones peruanas? Divani El día de hoy hemos venido acá a participar y sobre todo a indicar que el concurso se va a realizar y nosotros también vamos a estar presentes les pedimos que asistan ese día y están todos invitados Con respecto a su pregunta bueno, una persona no necesariamente necesita un buen tiempo a la persona que le gusta bailar simplemente le nace y cuando una persona quiere es obviamente que le va a salir todo bien solamente es cuestión de que te guste el baile y para eso estamos nosotros también, para representar esta danza del Perú Estamos seguros y convencidos de que la participación de la agrupación Pasiones Peruanas va a darle un realce importante al evento que se está haciendo convocatoria en este momento hemos tenido la oportunidad de contar con varias agrupaciones que han estado presentes dando muestras de lo que es la Saya, los Tinkus en esta tarde que se está realizando la convocatoria para el segundo concurso de Saya, Tinkus y todo lo que ha denominado Mi Pueblo Baila Estamos con la cámara de Perú Mundo Televisión Oscar Quintana y Jorge Fernández para ustedes ¡Suscríbete al canal!